Balsequillo celebró el domingo su feria de la papa y el millo. Muy contento, la verdad que ha sido todo un éxito, desde el punto de vista de la participación del público en general, que ha venido a Balsequillo a disfrutar de una feria novedosa, nueva, en donde da a conocer Balsequillo con otros productos que siempre han estado, que ha sido tradición en Balsequillo, como la papa y el millo, pero también lo que representa la huerta de Balsequillo con otros hortalizas, con otros productos, con otras frutas que también se cultiva y forman parte de todo lo que es la cosecha de esta isla de Gran Canaria. Una mañana en la que grandes y pequeños han podido aprender a través de demostraciones en vivo cómo se descamiza y se desgrana el millo o cómo se araba la tierra. Yo creo que hoy aquí en Balsequillo se ha puesto de manifiesto el compromiso de un grupo de agricultores que todavía siguen manteniendo lo que es la actividad agrícola. Creo que es un éxito verlos, incluso desde el punto de vista de la exposición de sus productos, tanto la papa como el millo, como también de unas actividades vinculadas, relacionadas al sector, que ha sido un éxito mostrar al público en general qué tipo de trabajo se practican tanto antes como ahora de la actividad agrícola. Una jornada en la que muchos han aprovechado para llevarse a casa una caja de papas después de degustarlas en la feria. Para ser la primera vez la verdad que es muy buena, muy buena. Es un inicio que hicimos sobre todo en los dos productos de la variedad de la papa y el millo y la verdad que ha sido excelente la aceptación que ha tenido y maravillosa. Yo creo que bastante bien porque mirando los demás puestos ha sido una combinación de los productos que se han vendido bastante, se han vendido. Otros años pensábamos en la feria, en otro tipo de feria que poníamos nada más un puesto y que no se vendía tanto y no tenía tanta aceptación, pero muy bien. Un evento en el que no faltó ese concurso gastronómico, donde se eligió el mejor mojo entre más de una veintena que se presentaron. Los agricultores de la jornada de hoy me han pedido repetirlo todos los meses. La verdad que ha sido un éxito para ser la primera. La hacíamos con muchas ganas, con mucha ilusión, con la duda de qué podía hacer esto, pero al final ha sido un éxito y vamos a seguir trabajando en este camino y en hacer actos como estos que puedan promocionar el sector primario. La actuación de la parranda medio gigopalquilo puso el brocho de oro a una jornada en la que los productos de la tierra han sido los grandes protagonistas.